Sí, muy buenos días, bueno, dándole la bienvenida a todos los peregrinos de la provincia en todo lo que es la festividad de Río Blanco y esperando la gran fiesta de lo que va a ser el día 7 de octubre que es el Día de la Virgen acá en la localidad de Río Blanco esperándolos con todo acondicionado dentro de lo que es el predio y las instalaciones del santuario de Río Blanco a los peregrinos que se dirigen de los diferentes lugares de nuestra provincia hacia nuestra localidad de Río Blanco y el departamento de Palpalá El intendente desde hace unos meses atrás que viene con las directivas a las diferentes áreas del municipio a las cuales hay que agradecerles a los empleados en lo que han trabajado de los diferentes sectores para poner en condiciones lo que es el predio y hoy con todo el operativo que se ha desplegado para controlar y garantizar la seguridad en todos los aspectos de la gente que se acerca a Río Blanco Bueno, comenzamos esta primera peregrinación con mucha alegría un día hermoso, así que bueno, gracias por la presencia de ustedes también por llevar el mensaje de la iglesia a aquellos que no han podido estar presentes los invitamos a todos, cada uno de los domingos de octubre en particular el 7 a celebrar el Día de la Virgen Tenemos en nuestra patria acontecimiento importante, los actos de leccionarios y también en la iglesia el sínodo que comenzará en estos días así que por todo ello hemos rezado, pedido a la Virgen Los esperamos a todos, desde la vigilia del 6 hasta el 7 en las misas habituales Es nuestro mayor de anhelo que se sientan en casa y puedan tener todo lo mejor Y la misa me pareció muy linda, el sermón del obispo muy bueno, muy reflexivo para que nos invita a rezar por la patria, por la situación del país y también agradecer a nuestra madre por poder haber llegado acá nuevamente como todos los años